Bueno, si bien se han presentado algunos hechos que afectan la seguridad y la convivencia en nuestro municipio, venimos trabajando de la mano con la fuerza pública, con el fin de evitar que esos hechos delictivos se presenten en el retiro. Particularmente con el ejército venimos haciendo el patrullaje en las zonas rurales, en la zona sur de nuestro municipio, y con la policía venimos haciendo patrullaje en los barrios y en la zona urbana. Igualmente estamos fortaleciendo el municipio en herramienta tecnológica, seguimos incrementando nuestras cámaras de seguridad, hoy tenemos más de 130 cámaras y donde se viene haciendo la instalación de las cámaras rurales, y también cumpliendo con el plan de desarrollo en donde teníamos la instalación de 43 alarmas comunitarias para el cuatrenio. A finales del año pasado ya esas alarmas fueron instaladas y vienen siendo entregadas a nuestra comunidad. Con la denuncia ciudadana, con los esfuerzos de nuestra fuerza pública y con la articulación que hacemos desde la alcaldía del municipio, el retiro, bajo el liderazgo de Norber Bedoya, nuestro alcalde, queremos seguir fortaleciéndonos en materia de seguridad, porque la seguridad es un compromiso de todos. También agradecerle a la gobernación de Antioquia que gracias a la Secretaría de Seguridad hemos recibido dos motocicletas cero kilómetros, una camioneta cero kilómetros y esto lo sumamos a una que entregó en el municipio el año pasado. Con ello ampliamos ese parque automotor, lo completamos también con el renting que tenemos con el ejército, con una camioneta que compramos para el tránsito que también nos ayuda en materia de seguridad vial, para tener todas las capacidades y poder reaccionar a las diferentes situaciones que se presenten en nuestro municipio. El aseo realiza un encuentro de seguridad regional donde se exponen las diferentes problemáticas que se presentan en los municipios para buscar de forma articulada como región soluciones a esas problemáticas. Afortunadamente nuestro municipio siempre se ha caracterizado por tener unas cifras bajas en relación a otros municipios del altiplano del oriente y eso nos enorgullece del trabajo que se viene realizando en compañía de la Fuerza Pública y de las demás entidades.